... Primero irnos un poco a lo que ha sido este último tiempo. Terminó un año que fue soñado, me imagino, no solo para los hinchas, sino también para usted como técnico. A ver, siempre está el pensamiento de ser campeón, de ser el primero en lo que uno emprende. Pero realmente lo que pasó este año son cosas que generalmente no se dan muy seguido. El hecho de ser bicampeón, de ganar una supercopa, de estar peleando una Copa Chile hasta semifinales... ...y quizás tener ese único puntito negro, no sé qué fue la sudamericana, pero en general son cosas que son muy valiosas, son sueños. Hacer historia, un par de palabras que se repitieron mucho en el último tiempo. Ver ahora para atrás y decir, bueno, se cumplió, hicimos historia. ¿Qué tan importante es eso? Es como parte del éxito. El hacer historia en el club o en lo que tú haces, es como un poco parte del éxito que de alguna forma valora y valía el medio en el cual nos desarrollamos. Esto es realmente inexplicable. Son cosas que de alguna forma te llenan el orgullo, ¿no es cierto?, y te instan, ¿no es cierto?, a mejorar cada día. Lo quiero llevar hace un par de meses atrás, cuando consiguen el primer título con la Católica. Lo primero que hace es correr a la tribuna, a la marquesina, para irse con su familia. Es, me imagino, también lo primero que viene a la mente después de tanto esfuerzo, tanto sacrificio, tanto cambio de vida quizás, ¿no? Bueno, esto es una profesión bastante especial. Tú podías estar durante 14, 15 años de profesión en 5 o 6 ciudades distintas. Y de alguna forma los que lo sienten y los que están contigo en las buenas y en las malas, los que te están apoyando, los que son parte de ti, es la familia. Y uno se olvida generalmente de lo importante que son. Toda mi vida, durante toda mi vida profesional, he tratado de tener a la familia como el punto máximo. Y todo, por lo cual uno hace, uno tiene el día a día, es para ellos, pero generalmente uno se olvida. Y no es que uno se olvide, ya no piense más en ello, sino que generalmente toma decisiones en las cuales se ven perjudicados. Y genera, ¿no es cierto?, pérdidas que son lamentables en algún momento. El abrazo con Maciel y el abrazo con Raimundo, mi hijo, es un abrazo de amor, un abrazo de mucho cariño, de mucho afecto. Y decirles que son parte de eso, que para ellos va y que en el fondo todo lo que uno hace en pos de satisfacerlo, de hacer las cosas mejor para ellos también. Ya son un par de años, cuatro torneos, si la memoria no me falla, al mando de Católica. Usted sentía que había un crecimiento constante y progresivo. ¿Siente que eso también ha servido para revalidar un poquito un concepto algo olvidado en Chile, en un fútbol tan resultadista como es el de tener un proceso, el de tener paciencia? O sea, a mí me encantaría que fuese así. Me encantaría que fuese así y que el tema de los procesos, ¿no es cierto?, y de esto de los planes estratégicos, de los proyectos, fuesen en el tiempo. Y yo creo que todas las cosas, cuando les dais tiempo, los resultados son mejores. Tiene que estar bien preparada la institución para aguantar un proceso como este, porque no olvidemos que también pasamos malos momentos y que hubo, ¿no es cierto?, un soporte por parte de la dirigencia. Los técnicos tenemos que estar preparados para conducir estos procesos. Entonces, hay todo un tema. Por eso es que el proceso es tan entretenido, por eso es que los procesos, de repente, cuesta que se den, porque requiere mucho trabajo, requiere mucha gestión, requiere mucha creatividad. Es algo que no es fácil. Entonces, como no es fácil, no se opta por ese camino. Y yo, de repente, veo a Wenger, supongo, a mí me gusta mucho el tema del Arsenal. Y Wenger debe llevar más de 20 años en el Arsenal, y el Arsenal hace cuántos años que no es campeón. Y Wenger sigue. Entonces, ¿quiere decir que Wenger es malo? Entonces, ¿cuáles son nuestros parámetros de éxito? ¿Cuáles son los parámetros de éxito de esta sociedad? ¿Cuáles son los parámetros de éxito de la institución del fútbol chileno? Nosotros con Barnechea subimos de tercera a primera vez. Subimos, fuimos campeones. Pero para mí lo más importante fue que de ese grupo de 20 jugadores, o 25 jugadores, 15 jugadores fueron profesionales. E hicieron del fútbol su vida. Entonces, eso, yo le doy un valor especial. Su profesión fue el fútbol. Entonces, eso para mí es realmente un éxito.